La muñequita es de noche La muñequita es de noche Con sus amigas se ha arrebatado por un hombre y ya no corre Tiene de sobra y hasta para llevar La muñequita es de noche Con sus amigas se ha arrebatado por un hombre y ya no corre Tiene de sobra y hasta para llevar Diva, empoderan la pista Dale flow como Mati, Mati en cielo de fiesta Subes, paro Siempre otra compacto La muñequita es del año Mami, yo con mi cara de diablo Si quieres, porté al infierno Me bajo, me prendo contigo en el fuego Subiendo, bajando contigo me escapo Ok Subiendo, bajando contigo me escapo La muñequita es de noche Con sus amigas se ha arrebatado por un hombre y ya no corre Tiene de sobra y hasta para llevar La muñequita es de noche Con sus amigas se ha arrebatado por un hombre y ya no corre Tiene de sobra y hasta para llevar La muñequita se arrebata, es toda una gata Le sobra la plata, me gusta verla de gata Ella no es barata pero en las pistas desgasta Y se olvida de las penas Esa muñequita es lo que yo quiero de escena Me tiene algo clavado, no he visto mujer tan bella Fumando por Marbella, paso un puesto al lado de ella Le paso una botella, fumando se mira bella No le gustan los detalles, que no son reales Leales con leales, a ella le gustó la calle Con sus amigas sale a divertirse Ella tiene que irse, me mira y se desviste Si contigo no volvió, será porque no cumpliste La muñequita es de noche Con sus amigas se ha arrebatado por un hombre y ya no corre Tiene de sobra y hasta para llevar La muñequita es de noche Con sus amigas se ha arrebatado por un hombre y ya no corre Tiene de sobra y hasta para llevar 1-5-5, la mami está dura Como su figura, parece escultura Una modelo de pieza a cabeza Ella es una muñeca, toda bella su alteza Ella es una muñeca, toda bella su alteza Ok, es el MV rompiendo la que otra vez con el break El paraíso La muñequita es de noche La muñequita es de noche De noche, de noche La muñequita es de noche Gracias por ver el video.